hola a todos como están bienvenidos a mi canal hs automatización y aquí es el video que les habla aro y santamaría le doy la bienvenida a este nuevo curso online de festo fluid sim este curso está diseñado específicamente para ti quieres convertirte en un experto en sistemas neumáticos e hidráulicos bueno no siendo más los invito a que se suscriban a mi canal le den clic en la campanita para tener acceso a toda nuestra variedad de usos gratis pues no siendo más continuamos con esta clase y el primer tema que veremos el día de hoy va a ser introducción a los sistemas neumáticos e hidráulicos alguna vez te has preguntado cómo funcionan las máquinas que automatizan los procesos en las plantas con las plantas o fábricas o en los talleres bueno pues en este curso te daremos toda esta respuesta en este curso nos sumergiremos en el apasionante mundo de los sistemas neumáticos e hidráulicos desde sus conceptos más básicos hasta sus conceptos más avanzados hasta la edad de la industria moderna entonces continuando con esto que son los sistemas neumáticos primero que todo tenemos que definir qué es neumática la neumática es una rama de la ingeniería que utiliza aire comprimido como método de energía para realizar un movimiento mecánico esto es lo que se basa la neumática en ingeniería los sistemas neumáticos más utilizados son lo que son los actuadores como las válvulas sistemas neumáticos como como lo que son las válvulas los sistemas de frenos de los motores entre muchas otras cosas los sistemas neumáticos son utilizados en diversas aplicaciones industriales de su simplicidad limpieza y seguridad al momento de ejercer cualquier función aquí tenemos algunos ejemplos los sistemas neumáticos como ven de siempre en el aire comprimido como fuente de energía para mover los dispositivos algunos componentes claves de los sistemas neumáticos son el compresor las válvulas cilindros tuberías entre otros elementos que controlan el flujo de comprimido estos son los elementos claves que utilizamos tenemos algunas ventajas de los sistemas neumáticos que es su fácil versatilidad bajo costo seguridad confiabilidad entre muchas otras sobre todo la limpieza o el factor de seguridad de limpieza que cumple este tipo de aplicación de neumáticos tendremos algunos ejemplos que definen sistemas de automatización líneas de asamplaje sistema de transporte y muchos otros que son los sistemas hidráulicos bueno en esta vez vamos a definir primero definir que son los sistemas hidráulicos que son los sistemas hidráulicos perdón la hidráulica en vez de utilizar aire comprimido que es lo opuesto en este caso vamos a utilizar lo que son podidos incomprensibles ya lo que son mayormente aceite que a mayor presión se ejerza no se va a cambiar ninguna proporción dentro de ellas y no aumentará la presión pero no va a cambiar la estructura de nuestro fluido generalmente se utilizan aceite para generar alta fuerza y precisión por eso utilizamos los sistemas hidráulicos tenemos algunos componentes claves y fundamentales como los tenemos en los sistemas neumáticos los componentes incluyen la bomba una bomba recirculación porque porque para generar la presión tenemos que tener el aceite en movimiento las tuberías los cilindros actuadores diseñados específicamente para mover este tipo de fluido que es un aceite tenemos algunas características o ventajas que son por para mover grandes fuerzas se utilizan este tipo de sistemas para mover grandes fuerzas su alta eficiencia energética porque menos pérdidas ya que el aceite mantiene retornándose a su central hidráulica y su capacidad de controlar grandes fuerzas con un movimiento de precisado preciso tendremos lo que son aplicaciones más comunes en los sistemas hidráulicos que es donde más las vamos a encontrar donde más vemos este tipo de máquinas o este tipo de sistemas hidráulicos lo vemos en las maquinarias amarillas lo que son las prensas hidráulicas lo que son los ascensores lo que más agrícolas nosotros tenemos una pequeña comparación aquí entre en la primera columna tendremos lo que es las posibles fallas que podemos tener las ventajas que tenemos a cabo desventajas que tenemos en la parte neumática y las desventajas que tenemos en la parte hidráulica por lo menos tenemos efecto de fugas la desventaja que tenemos cuando hay fugas es que sólo es perdida de energía o sea el aire se pierde el compresor vuelve y se activa y simplemente mantenemos en un ciclo sin fin de cargar compresor y descargar vuelve en la hidráulica donde tengamos una fuga generamos contaminación porque contaminación porque el aceite que tenemos es un agente contaminante entonces al momento generar una fuga eso va a generar contaminación en el aire influencia en el ambiente a prueba de explosión la neumática porque porque sólo es aire comprimido insensible a la temperatura al ser el aire comprimido la temperatura los cambios de temperatura nos van a afectar la composición estructural o química de nuestro fluido pero en la hidráulica pasa lo contrario porque porque son aceites son agentes químicos tiene demasiado proceso entonces esto sí es altamente incendiario en caso de que hay una fuga una fuga de aceite con cualquier chispa o con cualquier método de combustión que tengamos al lado puede generar un incendio y este sí es sensible a los cambios de temperatura porque porque el aceite entre diferentes sea su temperatura diferente va a ser su densidad almacenaje almacenaje energía fácil porque son simplemente un compresor que se descarga y vuelve carga su compresor su pulmón y en la hidráulica va a ser limitada dependiendo la capacidad de la centralina que tengamos tenemos que cargar siempre el nivel máximo que nos indica la máquina no podemos sobrecargar la demás porque porque van a generar una sobrepresión y no voy a trabajar correctamente la centralina aquí tenemos lo que es velocidad de operación en este caso comparándola con las dos tenemos que la neumática tiene una velocidad de operación más rápida casi dos veces más rápida que la velocidad de operación de la hidráulica porque la velocidad de operación de la neumática tenemos 1.5 metros sobre el segundo y la hidráulica 0.5 metros sobre el segundo pero entonces aquí tenemos a que una compensa la otra la neumática es rápida pero no maneja grandes cargas como la maneja de la hidráulica la hidráulica es un poco más lenta más precisa al momento de de generar movimientos y me va a poder ayudar al movimiento de cargas más pesadas lo que puede hacer la neumática y aquí entre muchas otras características que tenemos tenemos ventajas de la neumática en las cuales son bajo costo fácil mantenimiento seguridad falsatilidad capacidad tu fácil manipulación y limpieza en el entorno y es permitido usar el entorno de temperaturas extremas de altas temperaturas las ventajas de la hidráulica son mayor movilidad de fuerza precisión eficiencia energética porque podemos controlar las pérdidas y la capacidad para manejar grandes cargas aquí tenemos algunas aplicaciones donde podemos ver tanto sistemas neumáticos como sistemas hidráulicos entonces lo primero son los sistemas neumáticos hidráulicos tienen un alto impacto significativo en una amplia gama de las industrias desde la fabricación la construcción hasta la medicina y la agricultura sus aplicaciones son infinitas y van en constante evolución entonces lo primero que veremos la parte de la neumática hidráulica la encontramos en sistemas de automatización industrial como robots industriales, líneas de ensamblaje, sistemas de control automatizados entre muchos otros los segundos ejemplos que veremos son en maquinaria pesada o maquinaria amarilla como son grúas, luz dóseres, excavadoras equipos que se basan en sistemas hidráulicos para mover grandes cantidades de peso y solo necesitan fuerza tendremos los vehículos que en esto ya vemos lo que es una mezcla de vida entre hidráulica y neumática tenemos los sistemas de frenos, frenos hidráulicos y algunos motores traen frenos neumáticos tenemos dirección asistida, la suspensión hidráulica entre muchos otros ejemplos que utilizamos en la vida cotidiana y en la industria de la medicina tenemos que los sistemas neumáticos hidráulicos son equipos médicos como bombas de infusión y equipos de diálisis y sistemas de ventilación ahí tenemos algunos ejemplos en los cuales estamos utilizando el tipo de sistemas enfocados hacia la medicina bueno, espero les haya gustado este primer video tutorial de nuestro curso por favor no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video tutorial donde les estamos explicando o continuando con este pequeño curso de FestoRubi por favor no olviden suscribirse, darle click en la campanita para continuar viendo todos nuestros videos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!